Lágrimas que brotan con calma que llevan voz y canción Lágrimas que llenan mi alma Son lágrimas de agua y sal Vida queriendo nacer Son sueños, miedos, amor Todo lo que puedo ser Tocas mis lágrimas, Señor Y cambias mi luto en danza Las enjugas, las abrazas Y haces nacer la esperanza Tocas mis lágrimas, Señor Y cambias mi luto en danza Lágrimas cálidas fuertes Lágrimas que te encuentran Que me aclaran la mirada Y el corazón me serena Son lágrimas también dichosas Que desde el alma rebosan Son torrente del amor Que desde siempre derrochas Tocas mis lágrimas, Señor Y cambias mi luto en danza Las enjugas, las enjugas Las enjugas, las abrazas Y haces nacer la esperanza Tocas mis lágrimas, Señor Y cambias mi luto en danza Y cambias mi luto en danza Lágrimas llenas de ser Lágrimas que barren los dos Que son deseo de ver Cuando hay una sombra en todo Son lágrimas que liberan Que agrietan muros y presas De impotencia o decisión De empeño en romper cadenas Son lágrimas de emoción De alegría, risa o duelo Canciones del corazón Que me traen tu consuelo Tocas mis lágrimas, Señor Y cambias mi luto en danza Las enjugas, las enjugas Las enjugas, las abrazas Y haces nacer la esperanza Tocas mis lágrimas, Señor Y cambias mi luto en danza Y cambias mi luto en danza Y cambias mi luto en danza Gracias por ver el video